El Señor Vida El Señor Vida Pues no hay otro camino por el cual pueda yo andar Solo tendré que salir de la ciudad y me podré salvar Ya que tú has puesto las manos en el arado de Dios Nunca pretendas salir del amor que te ofreció Vivir sin Cristo no es vida, solo es rencor y aflicción Me encuesta en que te espera para dar tu perdón Yo no quiero saber lo que me pueda pasar Si al llegar yo en la selva me formarás atrás Pues no hay otro camino por el cual pueda yo andar Solo tendré que salir de la selva me formarás atrás Yo no quiero saber lo que me pueda pasar Si al llegar yo en la selva me formarás atrás Pues no hay otro camino por el cual pueda yo andar ¿Cómo tendré que seguirme ya si me podré salvar?